Para entender todo este proceso hay que retrotraerse a los recortes que ha habido en educación, igual que en otros sectores, fruto de la crisis. En ese momento se hace un duro real decreto a nivel estatal, el 14 de 2012, en el que se establecen una serie de medidas para parar los gastos educativos y donde empieza a recortarse en plantilla y dejando acceder a las tasas de reposición. Es decir, se dejan de convocar oposiciones con plazas, de nuevas plazas, con lo cual como el sistema tiene que seguir abasteciéndose de personas porque la gente sigue jubilándose y sigue creciendo, pues empieza a crecer muchísimo el número de profesorados interinos. La empresa quiere basar una productividad y hacer un despido a dedo a la carta. La empresa quiere hacer un escrito de aceptación que pueda decir bueno, pues de esta campaña me sobras tú, tú y tú, de esta tú y tú y tú, por los motivos que sean, porque me has hecho huelgas, porque te quejas mucho cuando hay algún problema, por el motivo que sea. Entonces CGT no va a pasar por eso de darle a la empresa una carta blanca para efectuar un despido a la carta de todos los trabajadores y trabajadoras que hay, tanto en el centro de Valladolid, por supuesto, como en el resto de centros que hay repartidos por el Estado. Aquí estamos en la calle con lluvia, con frío, mojándonos, desgañitándonos, bueno, pues para que la gente entienda que efectivamente estamos muy dolidos, muy tristes y muy cabreados.